¡Bienvenido a todos los fanáticos de la competencia más feroz del planeta! Aquí, en Exatron Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Semana número 7, día miércoles. Un día de mucho coraje, un día de mucha concentración para todos los atletas. Y es que hoy es miércoles de sentencia. Y eso quiere decir que la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor quedará sentenciada. Y estará en el juego por la permanencia el día domingo que será de eliminación. Les recuerdo, son las mujeres de ambos equipos las que están bajo amenaza esta semana. Eso es lo que está en juego la noche de hoy. Y además, el equipo ganador... ...se va a llevar el exapoder. La importancia del exapoder que puede utilizar uno de los capitanes, en este caso Briada Nerrera o Yoridán Martínez, esta semana, para dárselo a una compañera el día domingo, si es necesario, antes del duelo de eliminación. Y le permite comenzar el duelo crucial 1 a 0 arriba en el marcador. Hablando de eliminación, de juegos por la permanencia, alguien que tiene experiencia esta temporada y que ha sido protagonista en los domingos de eliminación es la maquinita Shaila Pérez. Has estado allí batallando, te has librado del duelo de eliminación. Y la pregunta para ti es, después de este desempeño en los últimos días, ¿crees que sigues siendo la del menor porcentaje en el equipo rojo? Frede, yo creo que es una pregunta súper difícil. Sé que voy mejor, me siento tanto física como mentalmente, me lo estoy disfrutando muchísimo. Sin embargo, la realidad es que no lo sé, Frede, no lo sé. Creo que todos tenemos la sensación que en nuestro equipo hay muchos porcentajes muy pegados. Creo que depende prácticamente de nuestro desempeño cada día, el si subes, si bajas. Entonces, Frede, no tengo idea, más bien me gustaría preguntártelo a ti, no lo sé. Pero pues yo voy a darlo todo, espero que no sea así. Y de todos modos, si me toca estar nuevamente, voy a enfrentar el duelo como siempre, con una buena actitud. ¿No hay ni una pequeña sensación, algo que te diga, sí, no, no soy, sigo siendo? Pues yo pensaría que probablemente no, porque hace dos semanas no me tocó, he tenido dos semanas buenas. Sin embargo, a la que le tocó fue a Nona y ella también, o sea, le ha ido bien. Hay días que yo he perdido que ella ha ganado, entonces no lo sé, Frede. Susana Abundis. El equipo azul tenía como objetivo la semana pasada sacar a José Carlos Herrera J.C. Porque consideraban ustedes que era una pieza importante en lo anímico para el equipo, en cada uno de los consejos. ¿Cuál es la pieza a eliminar esta semana del equipo rojo? ¿Me puedes dar un nombre y por qué? Bueno, la verdad, si te soy honesta, cuando sentenciaron a J.C., nosotros no pensábamos que ese iba a ser el jugador que iba a estar sentenciado. Una vez que quedó sentenciado, sí empezamos a darle vueltas al asunto. Nos tocó compartir con él cuando hicimos el duelo internacional y vimos que es una persona bien inteligente, una estratega que muchas de las personas hacían sus pasadas y volteaban a verlo a él. ¿Cómo me viste? ¿Qué podrías cambiar? Y él les daba consejos. Entonces, obviamente, para nosotros, como vimos que era una pieza fuerte, si se iba a él, pues nos podría ayudar a nosotros para el rendimiento azul. Ahorita, te mentiría, si tenemos una persona, un target en una persona en específico, lo que estamos buscando es mandar a Tres Rojas para evitar que cualquiera de las azules tenga que ir a ese duelo de eliminación. No tenemos una persona en específico, la persona que se tenga que ir o se tenga que quedar, pues va a ser basado en el rendimiento de esa noche, en las ganas que le eche y en la suerte que tenga, porque pues al final del día, yo lo he dicho y lo repito y lo voy a volver a repetir siempre, una noche no te marca como jugador, ¿sabes? Puedes ser el mejor jugador y si esa noche no se te dio, te vas y fue tu día. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en punto a puntito hacer el juego el día de hoy para poder sentenciar a una roja, la que sea, y pues primero, Dios, nos podemos quedar todos aquí juntos como familia. Estamos en el nuevo circuito de La Mina. Es miércoles de sentencia. Se lo voy a explicar a continuación con el área de la puntería, por supuesto. Los atletas iniciarán sentados en la plataforma gigante. Entrarán a la piscina y saldrán de la misma. Girarán el carrusel hasta activar la rampa y seguirán el descenso. Llegarán a la torre de cuerdas, donde deben retirar una bandera. Entrarán a la segunda piscina. Deben salir de la alberca, evitar los obstáculos móviles. Activarán un puente para luego atravesar un túnel gateando y después llegar al área de la puntería. Lo primero que deben hacer la noche de hoy es completar la torre de cubos. Deben colocar un cubo en cada estante y luego derribarlos con los sacos de arena. En la segunda etapa deben derribar el cubo de dos colores que está en el centro del área de la puntería. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Allí está el recorrido y el área de la verdad. Hoy todos los atletas están al 100% de su capacidad física. Todos van a jugar. Solamente queda decirles, antes de comenzar el miércoles de sentencia, les recuerdo, familia Hexatlón, que después de esta batalla en el circuito de la mina, nos vamos a la Hexarena. Se viene la primera edición de lo que ustedes estaban esperando. El Hexafútbol entre el equipo rojo y el equipo azul. Concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón!